Hola, soy Jacqueline Barceló y me encuentro con la Fuerza U en la disciplina de halterofilia. Conmigo Francisco Borges que me explicará un poco más a detalle acerca de este deporte. ¿Por qué nos explicas un poco en qué consiste la halterofilia? La halterofilia es una disciplina que principalmente su objetivo es levantar el mayor peso posible mediante dos modalidades que son el arranque y el ritmo. ¿Nos podías explicar acerca de las características de cada levantamiento? Por ejemplo, el envión, ¿qué características o particularidad tiene? Sí, el envión, aquí lo que tratamos es levantar la barra desde la tarima o suelo hasta el hombro haciendo una parada. Ya que recuperamos, procedemos a hacer el jerk mientras unas piernas se desplazan hacia adelante y otras hacia atrás. ¿Y el arranque? El arranque es un poco más complicado ya que es más técnico. En este movimiento no se permite ninguna parada. El levantamiento es de un solo jalón hacia arriba de nuestra cabeza. Ok, ¿y cómo se puede determinar que un competidor ha ganado la justa? Bueno, pues al final los resultados, dependiendo de cada categoría, se suman lo que es el arranque y el envión y el total de kilogramos que se sumaron entre estas dos es el resultado ganado. Ok, ¿y cómo se determinan las categorías en cada rama, tanto la varonil como la femenina? Las categorías se determinan por un peso exacto, hay tolerancia en ciertas competencias de un kilo, pero mayormente entre cada categoría existen entre 6 o 7 kilos de diferencia. Ok, ¿y cómo es la preparación de un atleta que está practicando alterofilia? Bueno, pues este deporte es muy especial, se requiere mucha disciplina, mucha constancia y pues no solamente es tener fuerza ni físico, sino también otras cualidades como flexibilidad, movilidad articular y elasticidad. Muchas gracias Francisca y a todos los integrantes de la Fuerza Búho en alterofilia por explicarnos más de este deporte. Sigue las actuaciones de los atletas por las redes sociales. Somos Deporte, Somos Búhos Volamos Alto.